El rival argentino en semifinales es Francia, un rival muy potente con muchos, muchos jugadores de la NBA. Y esta emoción, esta emoción que estamos viendo de este equipo argentino, que emociona a todos, este equipo de pibes, me salía a decir, bueno, tiene Escola, Escola que tiene casi 40 años, nos falta completar lo de Australia, Australia, España, Argentina, Francia, semifinales, se define todo. Argentina, este partido, este partido que lo vamos a ver el viernes a las 9 de la mañana, todos prendidos desde China, todos prendidos, vamos a estar en vivo con también Diego Russitti, acá en el piso nuestro especialista. Seguimos porque además de la ya definida semifinal, nosotros vamos a analizar un poco lo que es este equipo. Yo decía, pibes, mirá, cuando la generación dorada ganaba el oro en Atenas... Eso lo viven por la tele. Sí, Escola estaba en ese equipo en 2004, mirá la edad de nuestro equipo. Cafaro, 9 años, Bildosa, 9 años, Campasso, una de las figuras, 13 años, la Provitola, 14, Brucino, 11 años, bueno, mirá la edad, el promedio no llega, no llega el promedio a los 9 años. O sea que esto, esto es para un cuadro, porque las vocaciones y los valores se forman en la niñez, las vocaciones se encienden en la niñez y parte de la adolescencia. Cuando ellos miraban por la tele a la generación dorada, se inspiraban, ¿no? ¿No es cierto? Y mirá en lo que ha resultado. Y todos estos chicos, todos estos chicos liderados por él, él que tiene 39 años. Luis Escola, el líder espiritual, el líder deportivo adentro de la cancha y en el vestuario, y obviamente por el Oveja Hernández. Pero tenemos más de Escola, tenemos más del líder de esta selección, porque la edad, 39 años, debutó en 2009 el capitán argentino. Es el jugador con más partidos en la historia de los mundiales, 39, igual que su edad lo va a pasar ese número. Segundo máximo goleador histórico en Copas del Mundo, y rumbo a su quinto Juego Olímpico, porque sí, señores, Argentina está clasificada para Tokio. ¿Y llega? Escola llega, todos quieren que esté, hay una campaña que inició el gran Chapu Nozioni, y todos creemos, creemos que Escola va a estar en los Juegos Olímpicos. Hoy nos interesa igual el mundial y Escola es el hombre récord argentino. Y esto para el final, mirá lo que es esto, el básquet comparado con el fútbol, los técnicos desde el aproximadamente, pusimos 97, 99, Lamas, Julio Lamas, 97 al 99, Mañana, del 2000 al 2004, López Hernández, el proceso de 2004 al 2010, después Lamas, otros cuatro años, 2010, 2014, y ahora Hernández, 2014 hasta la actualidad. Miren lo que es el fútbol. Bielsa, del 99 al 2004, un proceso bastante largo. Pekerman, el ciclo de Pekerman de dos años, 2004-2006, Basile, 2006-2008, Maradona también dos años. Y así sigue, Babur. El tema está que si vos haces esto, y sacás, lo sumás acá, se hace más corta esa línea todavía. Sin duda. Porque son dos gestiones de Hernández. Y te voy a sumar una cosa, Guille, que es importante, y nos lo dijo nada más y nada menos que el Chapu Nocioli. Lamas, Mañana, Hernández, Lamas, y de nuevo el Oveja Hernández, tienen la misma idea, la misma línea basquetbolística, la misma idea de juego. Y esto es un electrocardiograma. Acá cambiamos todo, todo el tiempo. Es un electrocardiograma. Es la gran razón. Acá hay un proyecto de equipo, acá hay un proyecto de equipo, ahí no hay un proyecto de equipo, salvo excepciones. A ver, con Bielsa se intentó jugar algo, con Pekerman también. Con Sabela. Con Sabela. Con Pekerman quizás fue el mejor porque desde las juveniles hasta la selección mayor jugaban al mismo estilo. Y Pekerman con Tocali controlaban, controlaban que se respete ese estilo en todas las divisiones. Después todo eso nunca se pudo replicar, acá sí, en el básquet sí. Qué bueno. Esto es muy gráfico. Sin dudas. Cuando los procesos respetados y una idea clara logran buenos resultados. Buenos resultados.